Hola Spiders fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y hoy os vengo a hablar del personaje de Spidersida. ¿Quién es Spiderside? Spidersida en castellano. Este es un personaje que hizo su aparición durante la saga del clon de los 90 y es una especie de clon de Peter Parker 2.0 que, bueno, si tiene un cuerpo maleable se puede transformar en diferentes personas o avanzar su forma, se puede estirar. A mí me recuerda, en cierta manera, al T-1000 de la película de Terminator 2 porque tiene este cuerpo líquido que puede utilizar para golpear, para crear armas. Es como si puede ser una especie de simbionte, pero bueno, como base es el ADN de Peter Parker y, bueno, fue creado por el Chacal. Realmente, se le ha utilizado poco. Quizá aparezca en algún momento nuevo, ya lo veremos. Guiño guiño, ya lo veréis. Pero es que era un personaje muy guay. En los años 90 se utilizó durante esta etapa de declaración máxima y después nos olvidamos de él. Pues es una pena porque era un personaje muy supervenencial. Era una especie de anti-Spiderman con, pues eso, que el cuerpo era maleable, que podía golpear con mucha fuerza. Yo creo que era un personaje que, mira, se desperdició con el tiempo. Una lástima. Pero es normal pensar que los años 90 con la saga del cómic fue un caos. Y tenían más problemas para solucionar el desaguisado que habían hecho con todo lo de los clones. Y si Peter Parker era Ben Ridley, Ben Ridley era Peter Parker y todo este rollo, que para preocuparse de un villano de segunda, entre comillas, un villano nuevo, como Spider-Cida. Pero bueno, que sepáis que hubo un Spider-Man, un clon de Spider-Man, un tercer clon, porque ni Ben ni Kane, era este tercer clon, que, bueno, que decidió hacer el Chacal. Sí que en la serie de Scarlet Spider, Vol. 2, que protagoniza Kane, sí que aparece el Chacal comentando que quiere hacer un Spider-Cida 2.0, pero nunca más es su poder. De cada momento sabrá. ¿Por qué no? ¿Eh? Ya lo veremos. Pues nada, ¿conocéis a la Spider-Cida? No sé, ha aparecido algún momento, algún videojuego de estos de Spider-Man Unlimited o demás, pero creo que es un personaje que apenas ha aparecido en los cómics, con lo cual me gustaba hablar de él y por eso, mira, aquí lo tenéis. Si queréis que os hable algún otro personaje, alguna otra cosa, por favor dejádmelo en comentarios, que estaré encantado de responder. Dame un like, suscribiros y como siempre, saludos a los amigos. ¡Adiós!